Este tema va dedicado en especial para Carlos, se lo dedica y a dirá, todo, todo lo encuentro en ti. El maestrero, el rhyming, y el rumbo sube la mano, escucha Carlos, para ese tipo. Rhyming, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Y ya viene, DJ Bibi, subiendo sobre el chale. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano, todo lo encuentro en ti. Este es un clásico de la copia, el rumbo sube la mano y en un tabla. Y me gustó la copia, el rumbo sube la gente. Y me gustó la copia, el rumbo sube la mano. Eres todo para mí Eres como el sueño del amor Eres para mí